Manuel López Obrador Manuel López Obrador Manuel López Obrador Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en este video exploraremos cómo la prensa de Costa Rica ha reaccionado ante la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de su sexenio, López Obrador ha implementado políticas que han captado la atención de medios internacionales, incluyendo a los de Costa Rica, que han elogiado sus logros y su enfoque en el desarrollo económico y social. La prensa costarricense ha destacado cómo la economía mexicana ha mostrado un crecimiento sostenido durante el mandato de López Obrador a pesar de los desafíos globales. Se resalta su política de austeridad, la lucha contra la corrupción y su enfoque en fortalecer el mercado interno. Estas medidas han permitido que México mantenga una economía estable, lo cual ha sido objeto de análisis positivo en los principales medios de comunicación de Costa Rica. Otro aspecto que ha captado la atención de la prensa costarricense es el enfoque de López Obrador en la reducción de la desigualdad y la pobreza. Sus programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, han sido aplaudidos por su impacto en las comunidades más vulnerables. Los medios costarricenses han elogiado cómo estas políticas han mejorado la calidad de vida de millones de mexicanos, generando un modelo que muchos consideran digno de ser replicado en otros países de la región. Manuel López Obrador está decidiéndose como un presidente de lujo para México, que logró en el último sexenio cambiar la historia dramática en México. Una economía neoliberal extractiva, llena de corrupción, logró hacer cambios para su entienda. Por eso el 83% de la población lo quiere y lo sigue y le dio 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum para que pueda seguir otros seis años impulsando y consolidando esa revolución moral en México que ahora se levanta con fuerza en sus últimos días y el inicio de Claudia Sheinbaum con un cambio importante en la reforma de la red judicial para que los magistrados y los jueces sean electos popularmente por el pueblo de México. Lo cierto del caso es que pudo hacerlo Andrés Manuel López Obrador, un hombre de pueblo, humilde, adoro, sereno, un hombre que, como él mismo se dice, un plebeyo, que pudo llegar a ser presidente de México y que presidente nos roba eso. Nosotros también damos a eso mismo, que gente como nosotros que hemos venido de abajo, que somos del pueblo pueblo, que nos ha costado muchísimo, que terminamos y corrimos los campos con pies de recalzos o con la escuela, tengamos la posibilidad de servirle. Ya lo hemos servido como interministro, como diputado, pero también estamos preparados desde otros detenidos. Y queremos decirles que nos tengan confianza, que han tenido confianza, todos estos outsiders que han venido a llevar al país a la bancarrota, ¿por qué no le tenemos confianza a los nuevos, a la gente nuestra, a la gente de ayer, a la gente que realmente ha demostrado a lo largo del tiempo que trabaja y vive para vivir a usted? Ya no tengo obligaciones de fama y otras cosas, ni de recursos, porque tampoco nosotros la tratamos sin interés, sin interés a la que ejerce el gobierno. Rezcatar a Costa Rica, poner a Costa Rica y los gobiernos en servicio de las grandes mayorías y que pueda crecer económicamente, como lo hizo México en España. Muchísimas gracias y estamos, como siempre, para servir. México está en una revolución cultural y la construcción de una nueva república. Vean la importancia de por qué iniciar con el pie de derecho, bien hecho la historia. México le dio prioridad al pueblo, el pueblo es quien da el aval y el asalto, para que entonces México empiece la segunda etapa. Las cosas no se hacen de noche a la mañana, llevan procesos, llevan planeación, usted no puede llegar y decir, ¿no me dijeron que limpio el país? ¿Linco a ser? Ah, ah. Con décadas, con el apoyo del pueblo, la ventaja aquí es que usted puede entonces planear sobre, ya tiene limpio, limpia la maleza y edifica una nueva república. Tenemos eso en México, hay que estar atentos, hay que aprender, hay que ver los pros y también los contras, y todo hay que también adaptarlo, ¿verdad? No es lo mismo México que Costa Rica, pero hay muchas cosas que pueden adaptarse. Me parece que es impresionante que esto mismo, martes que viene, que al piebre, el marquete a cortar maleza en México, empiece el debate sobre la reforma judicial. Más necesario no puede ser en Costa Rica, también se han cambiado cómo se escogen los jueces, cómo se escogen los magistrados, sacarle las manos a los diputados corruptos de esa olla, que no la vuelvan a tocar más, ya travesieron 70 años, y lo detenemos ahorita, desgraciadamente, y señores, ustedes, diputados, durante décadas, me han hecho un lado. López Obrador ha mantenido una política exterior basada en la no intervención y el respeto mutuo, lo que ha sido valorado positivamente en Costa Rica. La prensa costarricense ha subrayado su postura firme en temas clave como la soberanía nacional y su enfoque en fortalecer las relaciones con América Latina. Este enfoque ha sido interpretado como una muestra de liderazgo regional, que ha fortalecido la posición de México en la escena internacional. En varios editoriales y artículos de opinión, la prensa de Costa Rica ha expresado su admiración por la capacidad de López Obrador para mantener la estabilidad política y económica en México. Algunos periodistas han llegado a mencionar que Costa Rica podría beneficiarse de un liderazgo similar, que priorice las necesidades del pueblo y busque el desarrollo equitativo del país. Para cerrar el video, podrías destacar cómo la percepción positiva de López Obrador en Costa Rica es un reflejo de su impacto más allá de las fronteras de México. Sus logros en áreas clave como la economía, el desarrollo social y la política exterior han dejado una marca significativa que ha sido reconocida por la prensa internacional y que podría influir en la forma en que otros países de la región abordan sus propios desafíos. Bueno amigos, coméntanos el video y conmigo es hasta aquí. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!